Victoria de oficio. El FC Barcelona ha sido superior en todo momento, pero se ha llevado un ajustado triunfo ante el Sporting de Huelva. Primero, Claudia Pina se ha apuntado la festividad después de una sensacional jugada colectiva y en las postrimerías Patrick Guijarro. El segundo. En la última jugada del encuentro, las locales han recortado diferencias, pero no ha impedido que las Q les hayan sumado los 6 de 6 en los dos primeros partidos ligueros. Juventud azulgrana para sacudir el marcador. Aunque el gol culer ha sido cuestión de tiempo, ha costado ver una celebración. El Barça ha monopolizado el peligro inicial en el nuevo colombino. Un escenario del club decano de España que ha visto el atrevimiento de la joven azulgrana Vicky López. La centrocampista de 17 años ha concentrado las primeras aproximaciones de un conjunto dominador y monopolizador del balón. Un elemento hipnotizado por las botas barcelonistas en el 0 a 1. Graham Hansen, Vicky López y Bruna Villamala han construido una jugada de muchos quilates para que Claudia Pina se apuntara el primero. Golazo combinativo para romper con la falta de efectividad. Control culé. Este 0 a 1 no ha cambiado el contexto del encuentro. Las catalanas han seguido atacando y las onubenses, defendiendo. Solo se han presentado esporádicamente en la zona de Sandra Paños, muy tranquila y sin apenas intervenir a lo largo de todo el partido. Porque las de Jonathan Giraldes han pintado de azulgrana todas las facetas del juego y todas las estadísticas ofensivas. Unos argumentos prolíficos que no se han trasladado con abundancia hacia el luminoso. Una tendencia que se ha mantenido en buena parte del enfrentamiento. Más aproximaciones barcelonistas. El aumento de pulsaciones lo han aumentado Alexia, Mariona y Eitana cuando han entrado sobre el verde. Tres campeonas del mundo que intentaron alterar más el marcador. Las aproximaciones se han sucedido pero el 0 a 1 hectárea continuado inamovible. Incluso cuando ha llegado un penalti, un pase magistral en profundidad de la nueve barcelonista para la enésima carrera de Brux ha desembocado en el lanzamiento desde los 11 metros. La capitana azulgrana se ha sumado al poco dinamismo anotador. Esta vez, Chelsea ha ganado la partida. Por fin, llega el segundo. Un balón en el larguero de Brux parecía cerrar el círculo continuado de aproximaciones. Pero la insistencia que Uli ha percutido hasta anotar el segundo. Patrick Guijarro con la cabeza ha sido la goleadora. No ha sido el marcador final, porque el Sporting de Huelva ha cerrado el encuentro con el gol de Balleste en la última jugada. Nada ha hecho peligrar que el Barça sumara los tres puntos en la Liga por segunda vez esta temporada. Ahora, el jueves 5 de octubre a las 20 horas, Johan Cruyff acogerá la aplazada Jornada 1.